Ya estamos listos para recibir a nuestros invitados de lujo que nos acompañan el día de hoy junto a mi compañero Pacu Kaila, procolumnista de deportes. Ya recibimos a Emiliano Albornoz y María Porbalán con un fuerte aplauso. Son los profes de la donación de los chicos que están detrás de un sueño, viajar al mundial de gimnasia aeróbica. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias. No han venido yo solos, ¿eh? Porque claro, en el living éramos como muchos y dijimos, no, los vamos a ordenar a los chicos que me dice la profe. Es sorprendente que se queden tan quietitos. ¿Por qué será? Vayan levantando la mano a medida que los voy nombrando. Kevin Riveros, Gala Jofré, Guadalupe Méndez, Guadalupe González, Juan Ignacio Domínguez y Valentina Horas, a quien ya conocemos. A los chicos por aquí. El aplauso para los chicos. Vamos nomás. Hermosos. Bienvenidos. Bueno, ellos son los atletas, nada más y nada menos, que están detrás de este sueño. Han clasificado al mundial. Estamos hablando de una cita máxima para un deportista, ¿no? Sí, una vez más, porque la verdad, bueno, Kevin no está. Kevin está viajando a Buenos Aires para entrenar con el equipo. Ah, sí, un beso grande. Y bueno, siempre clasificaba él solito. ¿Qué edad tiene Kevin? 22. Esta vez el equipo sumó juveniles y una adulta más. Así que estamos muy orgullosos del equipo mendocino que conforma la selección argentina y peleando por llegar a la meta de cumplir la plata para los pasajes. Claro. Acá hay un problema que acabas de decir, que bueno, hay un problema de plata para viajar. Y la confederación a nivel nacional no le paga a los deportistas que han clasificado el viaje. ¿No se quiere hacer cargo de los costos? Lamentablemente la rama no mueve tanto gimnastas como lo mueve la artística. Entonces, muchas veces la confederación no tiene los fondos para ayudar a todos los gimnastas que clasifican internacionalmente. Bien. Nosotros como rama y los poquitos que somos, tratamos de solventar lo que más se pueda. Incripción, el pagar un juez, porque la multa del juez es carísima. Entonces, por ahí, a veces, con los mismos gimnastas y entrenadores que estamos dentro de la selección argentina, preferimos solventar el gasto, por ejemplo, del juez y, bueno, y entre todos los clubes, ver cómo hacemos para llegar a la meta de que cada chico pueda viajar. Y eso se ocupa cada federación provincial. En el caso nuestro de Mendoza, la Federación Mendocina nos ayuda muchísimo. Bien. Le pagó las inscripciones a nuestros medallistas panamericanos. Federico Chapeta nos ayudó un montón con lo que fue el hotel y las comidas. Entonces, nos quedaba juntar el tema de los pasajes, que gracias a Dios, las municipalidades de Guaymayén, Maipú y Las Heras, que tenemos un evento por hacer, nos han ayudado muchísimo. Buenísimo. O sea, el apoyo está. El apoyo en Mendoza está. Pero estamos hablando perfecto. Sí. ¿Cuál es el apoyo que hoy por hoy no tienen? Porque, claro, se volvió súper viral toda esta movida de los chicos, porque intervino el héroe sin cáparo, que es Santi Maratea, que ante cualquier causa social siempre está para hacer el aguante con sus redes sociales, para juntar dinero. Y nos llamó muchísimo la atención a nosotros porque dijimos, guau, son deportistas nuestros. Queremos conocer su historia. Queremos saber qué está pasando. ¿Por qué recurrieron a Santi Maratea y cómo llegaron a él? Todos los chicos, en realidad, les fueron hablando. Por su cuenta. Por diferentes lados les han ido escribiendo. Y, bueno, vio que se topó con unas chicas de Buenos Aires. Sí. Y, bueno, ahí las escuchó. Ajá. Principalmente se habló por el grupo, un grupo de aerodáns. Se ha clasificado en varias categorías. Y son, creo que están todas completas los grupos. Creo que vamos completo como selección por primera vez a un mundial. Ah, muy bien. Sí, vamos. Cada mundial tiene una cantidad específica de gimnasta que pueden ir. Uno como individual masculino, uno como individual femenino, en cada categoría de acuerdo por él. Y lograron clasificar en todas esas categorías. Están, si no me equivoco, están todas las categorías cubiertas. Sí. Exacto. O sea, que son un montón de gimnastas. Sí, exacto. La primera vez, sí, el equipo va completo a un mundial. Perfecto. Siempre iba o un individual, que era Kevin, o una dupla de Buenos Aires, o un grupo, y eso era suficiente. Perfecto. Y ahora no, o sea, están todas las categorías con las vacantes llenas. Sí. Juveniles, los juveniles dos y los adultos. Perfecto. Entonces, claro, son muchos, y antes ayudar a uno era fácil. El tema es ayudar a 28, y ahí es donde aparece Santi para ayudar a los chicos. ¿Y cómo han visto este tema de la recaudación? ¿Saben cuánto dinero lleva juntado Santi Maratea? Sí, estamos rependientes. ¿Cómo va eso? Claro, me imagino que van actualizando ahí. ¿Cómo va ese número? Creo que habían 11 millones. 11 millones hasta, claro. Es un monto interesante. ¿Y la mitad? ¿Qué monto necesitan juntar? ¿Qué monto necesitan juntar? Entonces, lo que antes no salía, no sé, 150 mil, hoy sale 500 mil pesos. Claro. O sea, nosotros nos ha complicado. Este tema sí nos ha complicado, pero esperemos que salga. Hasta ahora estaban listos los pasajes de los juveniles, de la selección juvenil. Bien, eso ya estaba cubierto. Eso estaba cubierto con lo que se juntó, exacto, con los pequeños. Ahora falta juntar lo de los adultos. Bien, ¿y cuándo es el mundial? El mundial nos diríamos el... Del 7 al 13 de junio es la primera parte, que es la de los chicos. No, no falta nada. Nada. Sí, del 13 al 19 es la segunda parte, que es la de los adultos. Y claro, es re caro sacar un pasaje de un día para otro. Sí. Ese es el tema. Demasiado costo. Sí. Y los chicos, claro, me imagino... Sí, los queremos saludar. Bueno, recién los presentábamos, obviamente, pero ahí tienen un micrófono para ir contándonos con qué expectativas están. Me imagino que muy ansiosos, también siguiendo el minuto a minuto de esta gran campaña, ¿no, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo soy Gala, sí, la verdad que... Qué lindo nombre que tenés, Gala. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad que muy ansiosos, muy sorprendidos con lo de Santi también, porque fuimos muchos los que le hablamos y no creímos nunca que nos iba a explicar, pero la verdad que fue sorprendente. ¿Y vos en qué categoría competís, Gala? Yo en dupla y en trío. Dupla con Kevin. Bien. Y en trío con dos chicas de Buenos Aires. Espectacular. ¿Y han ensayado juntas, en este caso que están en Buenos Aires? ¿Han tenido la oportunidad de verse, de saludar? Sí, nosotros hicimos una concentración deportiva hace un mes, creo. Ajá. Nos fuimos todos a Buenos Aires porque teníamos el piso, habían organizado todos los entrenadores y he hecho una concentración deportiva y un campus con todos los entrenadores de la selección. Así que también fuimos todos los chicos de la selección para poder entrenar juntos. Perfecto. Y yo me vi con ellos ahí. Han estado preparándose, han estado entrenando, no se pueden perder esta cita. Y lo difícil que es clasificar, Claria, además. Tal cual, Facu, con lo difícil que es clasificar y aparte tienen un futuro enorme estos chicos por delante. Si estamos hablando del mundial y mira, con la edad que tienen que ya estén citados para esa instancia es importantísimo. ¿Alguno más quiere tomar la palabra? Sí, obvio, obvio que hablen. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Sí, es muy emocionante ya representar al país. Sin dudas. Bueno, yo voy con categoría de trío, es con Wadi y con Nacho y voy como individua. Ah, muy bien. O sea que ellos son casi familia ustedes tres. Se conocen más que hermanos, claro. Sí, no, viven juntos, comen juntos. Ustedes son de los juveniles, ¿no? Sí. El pasaje ya está cubierto, decías. El de ellos sí está cubierto. O sea, los chicos viajan. Sí, sí, sí. Ellos ya están arriba del avión. Qué hermoso, ya estamos arriba del avión y te digo, conocer, aparte de, bueno, ir a competir y demás, conocer un lugar como Portugal, re lindo, ¿no? Tan ansiosos por viajar a Europa y demás, precioso. Me encanta. Bueno, Vale, ya la conocíamos, ya nos había visitado, con mucha expectativa, Vale, ansiosa. Sí, mucho. Muchos nervios. Sí, muchos nervios. No sé si nervios. A ver, acercate un poquito más. Eso. Más emoción de ya estar ahí, poder disfrutar y sentir y conocer a los demás deportistas y disfrutarlo, más que nada. Es que eso es lo importante. Me parece que va a ser una experiencia que se van a llevar para toda la vida, más allá de si después a futuro decidan seguir con su carrera deportiva. A la edad que tienen ustedes. Son muy chicos. Los niños tienen muchas condiciones, pueden llegar muy lejos. Pueden batir varios récords de los adultos que ya están. Ah, muy bien. Entonces, hay que cuidarlos, hay que guiarlos, hay que apoyarlos. Es un semillero importante. Sí, es un semillero muy, muy importante. Y ustedes como profes, reorgullosos, me imagino. No sé. Un mimo al corazón que te salgan tan capos los alumnos. La importancia por ahí que tiene Santi Maratea en este caso, que uno lo ve, como bueno, es dificilísimo que Santi llegue y toque a un deportista mendocino. El año pasado ayudó, juntó 6 millones para el atletismo de acá de la provincia. Sí, es verdad. Y en este caso, otra vez, tomando la aposta en una causa importante para que tanto ustedes como los chicos puedan viajar. Es decir, ese rol que por ahí queda vacío, lo ocupa él. Sí, sí, sí. No, no, se le reagradece. La verdad que nosotros no esperábamos que fuera verdad, porque en un momento se nos dijo es posible que Santi nos ayude y estábamos como muy incrédulos. Nos conoce. Claro. Nos conoce, sabe quiénes somos. Y sí, la verdad que le había llegado mucha información. Los chicos mismos le habían hablado, entonces, bueno, ahora ya está, se hizo realidad. Así que bueno, seguimos juntando. Hermoso. Bueno, nos quedan los últimos dos atletas. ¿Se quieren presentar? ¿Sí? Yo soy Guadalupe Méndez. Bienvenida, Guada. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué categoría competís? En trío y dupla. ¿Ansiosa? ¿Nerviosa? Las dos. Las dos. Muy bien. Pero bueno, muy contenta, me imagino, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Qué edad tenés, Guada? Once. ¿Y desde qué edad practicas? Desde los tres años. ¡Oh, claro! Desde los tres años, mira. Desde la panza, más o menos. Desde la panza. Ella es hija de María. ¡Ah, qué niña! Me encanté. Me lo voy a ayudar toda. Deja la familia, en este caso. ¿Continúa el legado? Claro, yo seguía compitiendo cuando estaba embarazada. No sabía. ¡Ay, claro! Estaba marcado su caminito. Me encanta. Y el único niño que nos ha visitado. ¿Cómo le va? Bien. Todo bien. Bien, todo bien. Impactado por lo que veo. Pero bueno, ¿cómo les va a dar vergüenza la tele si son unos grosos? Después se pegan esos saltos, esas volteretas y decir, eso les tendría que dar miedo. No, y aparte lo hacen de frente de tantos jueces. ¡Claro! Mirá si se van a poner nerviosos acá. Claro, y acá se ponen nerviosos, sí. Nervioso también de la competencia, muy ansioso, contento de viajar. Sí. Nervioso. Contento. ¿Qué edad tenés? En dos, trece. Trece, claro. Son muy chicos. Son muy chicos, pero mira, vamos a aplaudirlos nuevamente porque son unos topados, han venido a representar este gran equipo, esta gran delegación argentina que van a viajar. Bueno, le quiero mandar un besito a Ileana que no pudo acompañarnos hoy día, Ileana Dabolo que es la otra entrenadora que nos acompaña al Mundial, estaba enfermita. Y a Kevin también que está viajando. Y es importante recordar a dónde pueden hacer la donación, la gente que por ahí está viendo y que dice, bueno, yo quiero colaborar con ustedes, a qué SBU, a qué número, a qué cuenta, a dónde meterse para buscar la información. Ahí lo hemos encontrado. Hay un puesto del alias ahí, mundial.kimaerobica.com y el CBU, bueno, 000003. Sí, ese es muy largo. No, sí. La dejamos en pantalla para que lo no... Mira, más fácil, agarran el celular, le sacan una foto a esta imagen que están viendo ahí o directamente se meten al Instagram de Santi Maratea que seguramente ya lo siguen y él en las historias tiene como el minuto a minuto de todo lo que va sucediendo. Además uno cree que no suma y dice, uy, pucha, tengo 100 pesos. No, suma muchísimo más. Todo suma, todo suma. Todo suma porque está toda la Argentina pendiente de esto y todos tirando para el mismo lado. Podemos ayudar a estos chicos a cumplir su sueño de ir al mundial. En Portugal nada más y nada menos. Gracias por venir. Para nosotros es un placer enorme poder colaborar, aportar nuestro granito de arena y visibilizar esta situación desde aquí de nuestro programa. Así que van a viajar. Está de quejado. Sí, esperemos mi viaje. Vamos a darles todas las buenas energías y las buenas vibras para que eso suceda. Por supuesto. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un gusto invitarnos. Muy lindo tenernos. A ustedes. Muchas gracias. Un placer.